Esto no es Wilson, pero estamos first person Una bellaca y te parece a mí en eso Contigo me encuevo y afuera me comporto A la otra la corto, Jason con el chenso Tú eres intenso y los polvos es tenso Más tú eres musa, pa' todos estos versos No me vengo adentro, pero juro que lo pienso Tú eres mi estrés, no, sin DJ Nelson Friendzone, ¿qué es eso? Si yo ese toto en la frente le doy besos O dimos el G-Zone, pues tu culpa lo pusiste Más duro que un yeso, resbaloso al piso Mucho humo, humo intenso Te lo meto y más te pienso Tanto cápsulo, aunque no le dio el sello del auto expreso Sexo, humo, te gusta eso Mucho humo, humo intenso Te lo meto y más te pienso Aunque si es pa' serio te hago el crossover De profesor Sexo, humo, solo es pa' eso Volvo hijo de puta, parece que chingamos mami Tenemos take cover Ey Siempre llevo mami los condones Pero siempre te lo meto sin cover Y más al fondo Te lo escondo Pasé por el condo Ey Y si tú sabes cómo soy Pa' qué te me pones así Es un ratito nada más Pero no me salgo de ahí Tú eres mi mami A ti yo te lo meto No se lo da nobody Joseando en la esquina Pa' costearte vulgar Y comprarte cosas caras Chingándome la paga Antes no fumaba Pero ahora quieres Mucho humo, humo intenso Te lo meto y más te pienso Tanto cápsulo Aunque no leyó el sello del auto expreso Sexo, humo, te gusta eso Mucho humo, humo intenso Te lo meto y más te pienso Aunque si es pa' serio te hago el crossover De profesor Sexo, humo, solo es pa' eso No, 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 no Gracias por ver el video.